Penetraron a una vivienda, supuestamente se llevaron un motor y una pasola. Vamos a ver la historia con relación a este robo. Miren la carita, que le miren la carita. Veamos la historia. Hermano, cuéntame la situación. Me dicen que fuiste víctima de un robo. ¿Cómo fue? Yo tenía el motor en mi casa, dentro de mi casa, y allá dentro de mi casa me lo sacaron el motor. Me lo paché en el switch y se lo llevaron. ¿Qué tipo de motor hay tuyo? Un C3.000. ¿Qué color? Es negro, pero tiene el tanque rojo que se me pichó. ¿Dónde pasó eso? El padre de la casa, lo soy. ¿Un motor C3.000? C3.000. Es negro, pero tiene el tanque rojo. ¿Qué tiempo tú tenías ya con ese motor? Tres días. ¿Tres días que lo había sacado? Ajá, que lo compré ahí acá. Dí por el motor y 25.000 pesos. ¡Wow! Hermano mío, me dice también que tú fuiste víctima de ese mismo robo al mismo tiempo. A mí me robaron una identica negra. Se la llevaron de mi casa, la sacaron de la maiquecina, rompían el candado y se la llevaron. Y un long sin azul también, 150, se lo llevaron los dos. ¿Partieron en tu casa? Sí, partieron el candado, abrí la puerta y se la llevaron los dos. La pasó el motor. O sea, que los dos estaban juntos. Claro, estaban en la misma galería. Ok. Dame la referencia de nuevo, ¿cómo es la pasola tuya? La pasola mía es negra, color o morado. Una artística Porsche. Y ahí me está ahí un long sin azul. ¿A qué hora fue eso? Eso fue como a las 3 de la mañana. No hay una pista más o menos en que andaban ellos, nadie vio nada, no hay cámara por ahí. Ellos andaban en vidrio, en motores se andaba, y una guagua de hierro viejo. Ok, de esa guagua que compran en la metalera, de hierro viejo. Ok, andaban en una de esas. Sí. Ok, ¿dónde pasó esto me dijiste? En Padre de la Casa. ¿En cuánto está valorado el motor tuyo? Eh, la pasó la tuya. En 30 y pico, el motor vale 60 y pico también. ¿Eso fue Padre de la Casa me dijiste? Ok, gracias hermano, y esperemos verdad que sí, que aparezca. Gracias. Gracias.